El Harí cuenta que el alma de una persona entra en etapas. La persona cuando nace no tiene toda su alma y de hecho la va adquiriendo desde la fecundación. Hay un primer nivel de alma que entra en el feto cuando recién las primeras dos células se unen. Hay otro nivel de alma que entra a los 30 días, a los 3 meses, al nacimiento. Para los varones, por eso les dejan el pelo largo hasta los 3 años. A los 3 años hay otro nivel de alma adicional que entra para las mujeres a los 12 años y para los varones a los 13. Y hay dos almas adicionales que recibimos que se dan en dos circunstancias específicas. Después todo lo demás entra según cómo uno escala la escalera de las almas. Según en qué nivel de los 125 escalones uno está, hay una expansión de alma. Pero hay dos niveles de alma que ocurren con dos hechos específicos. Uno es el casamiento, cuando la persona se casa por primera vez. Y el otro es cuando la persona entra por primera vez a Jerusalén. Si bien esto es la ciudad de Jerusalén, acá donde estamos parados, del otro lado de esta muralla está la ciudad vieja, el templo. De todas las entradas que tiene Jerusalén, si bien hay una para autobuses y todo que se hizo para llegar más cerca del cótel, de las antiguas entradas a la ciudad, esta es la más cercana a la montaña del templo. Por eso esta puerta se llama Sha'ar Hartzion, la puerta de la montaña de Sion. Entonces lo que les recomiendo que hagan, y hay gente que vive toda su vida acá y nunca recibe ese alma adicional, porque hay que, porque el conocimiento es da'at, es conexión también. Entonces si uno no presenta ese deseo y esa vasija, la luz no llega. Aunque sé de mucha gente que te cuenta que no saben por qué vinieron por una convención, por esto, por lo otro, y cuando cruzaron esa puerta les pasó algo y se largaron a llorar y esto, lo otro. Tengan en cuenta que la puerta es una entrada y salida de autos. Pero la idea es que la crucen sin mochilas, sin livianos. Ahora se van a llevar el equipaje, si quieren nos juntamos ahí y yo les cuido las mochilas y todo, para que puedan meditar en que están recibiendo una expansión de su alma cuando cruzan la puerta. Después eso se va a reenforzar cuando lleguen al cótel. Porque hay como... Hay una opinión de Rabi Haim Vital que dice que cuando el Arí dice entrar en Jerusalén, se refiere a Nukba de Malhut, que es la montaña en sí del cótel. Pero esto es... Pero la gran mayoría de la gente siente eso que se siente cuando cruzan esta puerta. Entonces, cuando se lleven el equipaje, vamos, dejamos las mochilas, las cosas ahí detrás de una barra que hay ahí, una barrera, y entren livianos a expanderse. Entonces, en este momento, busquen la neutralidad. Perfectamente sentir la emoción. Enojo, risa, tristeza, alegría, lo que sea. Pero que no se desborde. Permítanselo, pero recuerden, somos humanos. Entonces, estar presente como humana y permitir que ese ser superior deje que se haga. Esa es la recomendación durante todo este camino. Esto es algo muy importante que explicaba Rob Runway. Rob Runway siempre le decía a sus alumnos que tengan cuidado con lo emocionante. Porque cuando ocurren estas cosas, el cuerpo animal quiere comer de esa energía. Entonces, ¿cómo le das de comer? El desborde emocional. Entonces, que el cuerpo no le robe a tu alma la energía. Buenísimo.